sino en la eternidad y no había tiempo que perder, entonces nos dimos cuenta de que la única forma de alcanzar a las personas de manera más rápida era medios de comunicación. Y una vez tuvimos una charla en el 2007, nunca me olvido, donde me preguntaron a mí, Adolfo, ¿sabes cuáles son los cuatro más grandes evangelistas del mundo, de la historia de la humanidad? Y yo dije, y las postos del Pablo, dije yo, no, ahí empezamos mal, ¿cómo no? No, y Billy Graham, Luis Palau, Spurgeon, no, 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 y ya me descolocaste, le dije, ¿cuál, quiénes son? Le dije, ahora voy, ya no se me ocurra, y me dijeron, la radio, la televisión, los medios escritos y el internet, le dije, están predicando las 24 horas al día, todo el día, ahora qué predican es otra cosa, todo el día están predicando, y más que nunca, antes era un poco más, como se le dice, sutil, pero ahora ya es agresivamente en contra de la fe, en contra de nuestros valores, en contra de nuestros principios, ya es grosero, ya no hay más, muchos no van a saber, pero Pastor Fede, y eso que tenemos más de 40, poner el disco hacia al revés para escuchar algún tipo de, 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 ¿cómo se le decía? Algo, ahora no hace falta, en el subliminal, ahora ya no es lo que menos es subliminal, directo, alevoso, fuertísimo. ¿Y la iglesia dónde está? Los cuatro más grandes evangelistas de la historia de la humanidad son ellos, y están predicando todo el día, y el 90% no a favor de la iglesia de Cristo, y siendo generoso el 90%, en Juan 14, 12, yo vengo más a alentar su corazón, la parte teológica, eso ya le, está Cristian, está Sema, todos los monstruos, yo soy un nene, pero vamos a, le voy a llamar la atención, que dice Juan 14, 12, Jesús dijo, qué importante deberás saber la fuente, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también, él las hará, y mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Podemos quitar en el contexto, podemos hablar de la hermenéutica, de la homiléctica, pero yo voy a tomar esto nomás, cuando Dios me habló hace más de 15, 20 años atrás, yo interpreté de esta manera, porque yo cuando eso, lógicamente, no tenía el conocimiento que tengo hoy, pero hasta ahora estoy convencido que lo que yo creo, es parte de lo que Dios dice, y qué dice, qué quiere decir eso, a muchas cosas, pero una de ellas, categóricamente, era la forma de predicar el Evangelio, y la manera masiva que lo podíamos hacer hoy en día, les pregunto, por ejemplo, Jesucristo, a cuántas personas en simultáneo fue lo máximo que predico, decenas, cientos, miles, sí o no, pero no creo que directamente y de una vez haya llegado a decenas de miles, cientos de miles, millones y así sucesivamente, pero sin embargo, nosotros sí, eso es algo mayor de lo que inclusive Cristo mismo hizo, cualquiera de nosotros, a través, por ejemplo, de sus redes sociales, llega a más personas de lo que el mismo Hijo de Dios llegó simultáneamente en directo, ahí hay un ejemplo, yo cuando leí eso entendí, como, yo no me recuerdo a nadie escupirle y que haya visto, sí en el mundo le escupía a varias personas, pero nadie vio, es más, se quedaba un ciego, porque un tongo le acompañó al escupitazo, ¿verdad? Pero esa era otra época de mi vida. Tampoco veo que mi sombra haya sanado a nadie, ¿a qué se refiere eso? Y una de ellas era la manera que podemos predicar el Evangelio y llegar a personas, de una manera tan masiva. Hoy, a través de las redes sociales y los medios de comunicación podemos hacer muchísimo más que en esa época. Dios es el mayor interesado en que usemos como herramientas las nuevas tecnologías. Él las inspira y propicia. Muchos decían que ciertos medios de comunicación eran de Satanás y no de Dios. Y bajo esa teoría, durante décadas, el enemigo fue robando espacios que deberían de haber sido tomados por los hijos de Dios. G.G. Ávila, uno de los más grandes evangelistas que murió hace pocos años atrás. Pentecostal, en serio, no de guau. Él tenía una frase al comienzo de los sesentas que la caja era, o sea, que la televisión era la caja de Satanás. Y mandaba quemar televisiones. Después se dio cuenta que actuó de manera carnal. Y agarra y empieza a tener, y su ministerio empieza a expandirse a nivel mundial gracias a la televisión. Pero primero mandó quemar televisores. Me recuerdo, ustedes no se van a recordar, ¿quién se acuerda del Orkut? Que levanta la mano, mira un poco ya. Ese es más o menos ya el viejazo. El 30 para arriba, el 35 para arriba. Ah, pero ya me acuerdo, estábamos en el culto de jóvenes más que vencedores. Yo comencé, yo estoy hablando con jóvenes 18, bueno, no importa. Continuemos. Orkut. Yo me recuerdo que en Panorama Cristiano, que era un diario cristiano en Paraguay, había un debate si el Orkut era o no de Dios. Pero verí, acá en Paraguay no te estoy contando lo que pasa en el exterior. Y había gente que salía, pastores que estaban a que no estén ahí, otros que sí hay que meterles, son unos herejes, bla, 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 bla. Orkut al lado de las redes sociales que hoy tenemos era, no sé, ¿cómo te puedo explicar? La Biblia, no sé, pura, santa, inmaculada. Pero era nuevamente una situación. Lógicamente nosotros, bueno, gracias, estábamos en las redes sociales, estábamos donde realmente teníamos que estar. Estábamos en los medios de comunicación. Hoy más que vencedores, está en tres canales de televisión, cuatro canales de televisión. Uno en Paraguay, uno internacional, uno en Chile. Creo que también en Argentina, pues en otro espacio, o sea, nosotros regalamos el programa y la gente pone. Estamos en la radio, varios programas. Estamos en los medios escritos. El pastor tiene su columna en Diario de la Nación. Escribimos libros. Estamos a full en redes sociales. Nueva plataforma que se abre, ya le llamamos a los community managers, a la gente de comunicación. Ahora crea un perfil. Ahí vamos a estar. Creo que en Tinder es lo único que no estamos, ¿verdad? No sé para qué, ¿verdad? Pero ahí nomás, después todo. TikTok, T-read, no sé qué cuánto, Heredia. Ahí estamos nosotros. Porque ahí hay el más. Estamos en los medios de comunicación. Entonces, estamos y vamos a ir estando. Miren, pero muchos dicen, pero pastor, yo te decí tres versículos que a mí me toca mucho, porque yo no he de Dios ciertos lugares, ciertas cosas, como la caja de Satanás. Yo no he de Dios. Y yo elegí tres versículos fuera de contexto, pero quiero decirle que a mí me convence mucho. Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para hasta Satanás hace lo que Dios le pide. Si él ya está vencido. Y si no me creen, pregúntenle o lean Job. Todo fue creado por Dios. Otro versículo. Romanos 11.36. Vamos a Romanos 11.36. Pastor Federico, mi hijo, usa que muchos versículos, porque mis jóvenes, jóvenes son gente muy estudiosa. Así que tenemos a muchos versículos. Mis jóvenes de corazón, no voy a perder oportunidad hoy. Dice así, Romanos 11.36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Otro. Juan 1.3. Por si queda duda. Tengo muchos más, pero tres está bien ya. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo creo que eso incluye las redes sociales. Creo que incluye la televisión, la radio, creo que incluye los medios. Pregunto. ¿Por qué le atribuimos a Satanás cosas que Dios ha creado para su gloria, para la expansión de su reino? No debemos de dar lugar a Satanás en las cosas que Dios quiere que las tomemos nosotros. Esto pasó en todos los ámbitos. Esto pasó en las artes, en la música, en la política, etcétera. Y un tiempo en los medios de comunicación venía actualmente en las redes sociales. Hagamos un poco de historia, justamente, de cómo Dios está metido en los medios de comunicación. La imprenta de Gutenberg. No sé si alguien habló de la imprenta de Gutenberg. 1450 aproximadamente, Gutenberg crea la prensa legalmente. La imprenta de él ya lo creó un poquito antes, pero de una forma un poco rústica. La prensa fue una revolución. ¿Ustedes saben cuál es el invento más importante de la humanidad? A ver quién sabe. Díganse miedo. ¿Eh? No. Eso no es un invento, un descubrimiento, digamos. La rueda. La rueda es uno lo inventó. No, es el invento más importante de la humanidad. El segundo invento más importante de la humanidad. ¿Cuál es? Según la ciencia. La imprenta. Revolucionó el mundo. Ustedes piensan, muchos dicen, Martín Lutero fue el que creó la reforma protestante. Es mentira. Ya sabemos nosotros, a menos más que vencedores, que eso no es así. Reformadores siempre hubo. Siempre hubo. Pero ¿por qué Martín Lutero es como que hizo un antes y un después? Y yo estoy convencido que la imprenta tiene mucho que ver en eso. Añitos antes de que él le agarra sus tesis, se creó la imprenta. La diocidencia. No sé si me explico, ¿verdad? Y crea la imprenta, el sistema más revolucionario de comunicación de la historia de la humanidad. Los inventos que cambian la historia son los que dicen que son los más importantes. Entonces, vuelta a imaginar la rueda, revolucionó todo. Después se crea que ni el avión no es considerado uno de los, sí, grandes inventos, pero no algo que cambió la humanidad. No sé si me explico. La imprenta, sí. Y ahí estaba un, no solamente él, era varios otros, pero también un Martín Lutero que tenía a su disposición eso. Se logró tantas cosas como la difusión de ideas cristianas, traducciones y publicaciones de la Biblia, expansión masiva para que se llegue al libre estudio de la escritura. Se podía debatir, se podía tener estudio de manera rápida y económica. Este invento tecnológico de la época generó un impacto inédito, histórico en la reforma protestante a nivel mundial y muchísimas revoluciones más. El primer libro impreso fue la Biblia. Se llama la Biblia de Gutenberg. Creo que se imprimieron 50 volúmenes. Hoy creo que uno solo que está en el Museo Nueva York, la Biblia de Gutenberg. No fue un libro de ciencia o zoología, fue la Biblia. Eso es algo impresionante, como Dios le pone su sello a eso. Cambió la historia. Era imparable los debates y cuestiones teológicas de la época gracias a la imprenta. La religión tradicional quería parar y no podía. Porque era como las redes sociales, famoso, vos publicá algo y ya fuiste. No sé si me explico, ¿verdad? Un segundo después eliminá y alguien ya hizo un screen, alguien ya compartió. Fuiste. Algo así era en la imprenta. Ya no podía atajar. Vino a revolucionar todo. Una era empieza con la imprenta. Ahora, viene el segundo, yo creo, invento más importante de la humanidad porque también vino a revolucionar el mundo en que vivimos. Ese es el Internet. Hay un antes y un después del Internet. Como hay un antes y un después de la imprenta y como hay un antes y un después de la rueda. Y dentro de eso están las redes sociales, por ejemplo. Te puedo hablar de la televisión, puedo hablarte del medio escrito, te puedo hablar de eso, de la radio. Pero muchos de esos medios no son todavía tan accesibles para muchos. Pero las redes sociales son accesibles para todos. El Internet es accesible a todos. El Internet miles de millones de personas lo usa. ¿Cómo está la iglesia ahí? No hablo más que vencedores, no hablo otra iglesia que está en general. ¿Cómo está la iglesia ahí? Un poco de estadística. Internet, de acuerdo a la estadística del uso del Internet, escúcheme, el número total de usuarios de Internet en el mundo es de aproximadamente más de 7 mil millones de la población mundial. O sea, prácticamente toda la población mundial tiene Internet. Las redes sociales cuentan con más de 6 mil millones de usuarios en todo el mundo. Las redes sociales son la actividad a la que le dedican más tiempo los usuarios de Internet siempre. Un usuario normal dedica alrededor del 45% de su tiempo en línea en los sitios de redes sociales. O sea, la mitad de su mundo es virtual. Seguimos. Cada día se hacen en Google o Google, dice el pastor, más de 4 mil millones de búsquedas por día. Imagínense. Cada día se producen en YouTube más de 15 mil millones de vistas de videos por día. Ahí no está TikTok, Instagram, no está eso. En Twitter se publican cada día más de 500 millones de tweets por día. Ante estas impresionantes estadísticas, informe la pregunta es ¿qué estamos haciendo con esta oportunidad y herramienta la iglesia que está haciendo? Ustedes, hermanos de la fe que tienen la verdad de Cristo, ¿qué estás haciendo con tu perfil? Yo sé de muchos de ustedes que comen, por ejemplo, que almorzaron, que en gimnasio se van. Sé los problemas internos familiares, yo y los miles que te siguen porque lo haces público. No tiene nada de malo que usted alguna que otra vacación si quiere, alguna que otra comida, yo lo hago de vez en cuando, cuando estoy anonadado como mi esposa cocina. Pero si voy a agarrar la cantidad de posteos que haces, ¿cuántos son de algo que realmente pueda transformar la vida de alguien? Puedo hablar de Cristo de alguien. Porque es muy lindo ser cristiano dentro de estas cuatro paredes con aire acondicionado, entre gente que cree lo mismo que yo creo, comparte la misma fe que yo creo. Pero salía afuera, salía esa cloaca llamada o redes sociales, porque es una cloaca. Y empecé a predicar a Cristo. Con autoridad, y ustedes lo saben, los pastores, al menos aquí de Mágenes y otros, pueden decirle que no es fácil estar ahí. Vamos a necesitar un versículo bíblico para que entren 50 haters y te destrocen. Hablen de tu moral, de tu familia, eso. Es una manifestación espiritual. No dijiste nada malo, alentaste. Dijiste un versículo, incluso es neutro. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. No, es que arrepentíte, pecador inmundo. No. Hasta en eso encuentran el pelo en la sopa, porque el problema es Cristo. Y ustedes, ¿cómo están, jóvenes? Dios te va a pedir cuenta, ¿eh? Señor, dame un ministerio, quiero predicar tu evangelio. ¿Y qué estás haciendo con lo que tenías en tu mano? Volvamos, volvamos a la fuente. Sí, a la fuente de la Biblia, pero también a aquello que los reformadores usaron para poder expandir la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Yo quiero que presten atención. Escúchenme bien. Pues yo no tengo tiempo más así. Yo ya dije una estadística. ¿Saben cuánto es el promedio de ustedes, de mi abuelo de 80 años, saben cuánto es el promedio mínimo de internet por día? Entre 4 a 5 horas por día de pantalla. El tuyo ha de ser 18. Con todo respeto te digo. ¿Qué haces 18 horas ahí? ¿Algo que alimente y te edifique o algo que lleve realmente paz, confrontación, esperanza, vida eterna? Nosotros en Paraguay somos miles, pero pocos son los que hacen ruido. Y pelean con la ayuda del Espíritu Santo ante trolls y todo lo que se viene en redes sociales de una manera impresionante. Yo no te digo que vos hagas videos si es que no tenés ese don o ese talento. Yo no te digo, pero al menos retuitea o compartí algo que ya hacemos. Sé un eco si no sos un creador al menos. Alza un versículo bíblico. Y yo no me quejo. Miles me comparten, no hay problema. Pero yo veo, no sé cómo te voy a explicar. Viste que ahora se puede ver cuánta gente vio en ciertas redes sociales. Y vos ves que vieron mil, mil, quinientos, dos mil. Pero solamente cien, ciento cincuenta compartieron. Y de esos mil, quinientos, dos mil, 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 cien, mil, doscientos. Yo te hablo de mi estadística porque es mi red. ¿Son cristianos? ¿Qué te costó compartir un versículo? Ya que a vos no te animás, después de montar en su perfil, nunca habló de Cristo. Y ahí entiendes por qué no comparten. ¿Por qué el Señor permití esto? Estamos mal, hermano. Mandamos los videos, minutos, impacto. Ustedes saben la cantidad de gente. Gracias a Dios que comparten. Porque muchas veces uno siente que parece que hace de balde. Pero después recibimos los testimonios impactantes de gente que vio eso. Literalmente, una vez, hace unos años atrás, recibimos un testimonio de un hermano. Oye, hermano, en esa época no, era que estaba en el puente a punto de lanzarse. Recibe, escucha su celular, ve un mensaje de impacto. Y no voy a decir de quién es. Pensaba, mensaje de impacto. Se da vuelta a la arandela de él. Pues ya estaba para saltar. Y se va, llora, busca la primera iglesia, acerca del lugar donde estaba. Y acerca de Cristo. Año después, él guarda hasta ahora ese video. Y una vez me crucé con él y me mostró. Y me contó su testimonio. Su esposa y su hijo llorando. Ya tenía hijo y esposa. Estaba mal económicamente. Alguien de la nada le escribe a su amigo y dice, ¿por qué me manda esto? Le dice, no sé, sentí mandarte. Sentí mandarte. Yo siempre recibo. Primera vez que me mandó. Ese fue Dios, no fue él. No sé, no sé, no sé. Ese no sé quiere decir, no soy yo, él sea la gloria. Siempre yo recibo este utopio. Le estaba salvando la vida. Y ahí le dice, ¿qué habla contigo? Al menos eco somos de la palabra de Dios. Yo no te digo que no, ah, que no uses también esa herramienta como para poder relacionarte. Porque para eso está, ¿verdad? Alzá si querés el puchero que comiste ayer, no hay problema. Tus piernas así en la playa Cancún, no hay problema. Algún café con un lindo dibujo entre la espuma y el café, no hay problema. Pero de vez en cuando un versículo, un mensaje, una enseñanza. Un link. El link de la predica. ¿Qué te cuesta? Es espiritual. Nada que no cuesta. Legalmente no cuesta nada, ¿verdad? ¿Y por qué no lo haces? No sé. No vengo a reclamar nuevamente. Puedo hablar con la autoridad porque como iglesia nosotros no tenemos problemas en ese sentido. Pero yo sigo a muchos de ustedes, hermano. Yo les aviso ya. Y al mucho que no le siguen igual, veo su perfil. Ese, ese, dice ese dicho de la abundancia. No, ahora ya no es más así. ¿Cómo es ahora? ¿De la abundancia de qué? ¿De las redes? Ya sé en qué andas. Alguno no usa en las redes sociales psicólogo. Me peleé con mi mamá. Ella no me comprende. Ay, fuerza amiga, fuerza amigo, amiga. Le reventaste a tu vieja pobrecita en las redes sociales. ¿Entienden el punto, verdad? Ahora, eso es lo que damos, ahora es lo que recibimos. ¿Qué ven? 18 horas. ¿Qué ven? Y de a un minuto. Imagínate la información que ven. Usan para poder, no sé, aprender algo, un tutorial, conocer algo, aprender la Biblia. ¿O qué ven? Hay gente que ve, inclusive te dice, yo pastor veo versículos, predica. Si vos ves predica para después reventarla al otro, no para aprender. Para contienda muchas veces vemos cosas. No para construir nuestra vida y crecer en gracia. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Dios nos va a pedir cuenta. Las redes sociales no es ni de Satanás ni de Dios en el sentido... Es un cuchillo. El cuchillo sirve para cortar pan y repartir entre la gente hambrienta. Como también apretarte en un tapeo y quitarte tu celular. El mismo cuchillo de Tramontina sirve para las dos cosas. ¿Qué haces con el cuchillo? Hace la diferencia. ¿Qué estás haciendo con la herramienta o el arma que Dios te dio? Dios te va a pedir cuenta. Si yo pregunto acá, por ejemplo, ¿cuántos vinieron a través de las predicas o a un mensaje corto o a un versículo o a un blog que alguien le habló de Cristo? Muchísimo me van a adelantar las manos. No fue a través de otra cosa. No nos sirve nada hacernos los cristianos. Tenemos que ser. El mundo se está perdiendo. Cristo vuelve pronto. Estamos literalmente en la última cosecha. No te desesperas a ver que hay millones que van a perderse. Que no escuchan la palabra. Que voten en las manos la posibilidad. No quiero preguntar, pero el que menos tiene seguidores acá debe tener por lo menos 200, 300, 400 personas. ¿Pueden tener un púlpito con un lugar así de grande todos los días de gente que le ve? ¿Ustedes saben cuál es la red social más usada en Paraguay? ¿Quién? ¿Saben cuál es? ¿Saben? No adivinen. Si saben, me dicen. Si no. No es Facebook, no es TikTok, no es Instagram, no es Twitter, no es YouTube. Es WhatsApp. Pero WhatsApp no es red social, pastor. Sí es. No es un servicio de mensajería. Es una red social. Y es la más poderosa. ¿Qué comparten? ¿De qué hablan en sus grupos? Y vos me decís, pastor, yo no tengo nada mentira. Tenés todo a tu disposición. Justamente dice algo que me encantó, que es lo que yo uso en mi vida cada vez que le doy excusa a Dios. Porque yo todos los días le doy excusa a Dios. ¿Ustedes saben eso? Todos los días, en todo lo que me pida, yo no sé cómo Dios todavía no me metió en un AKPT poderoso. Yo nunca, no es nunca, pero muchas de las veces no. Es un sí, señor, esme aquí. No, señor, ahí está Fede, está Rebeca, ahí está Emilio. Porque yo, cuando me desafía a hacer algo, yo digo, ¿con qué? Yo no soy nadie, no tengo nada. Me agarra el espíritu de la Xinjiang, el anguismo, la autocomiseración, la falsa humildad. Y una vez leí un versículo que está en Éxodo 4.2, que quiero leerles ahora, que en el contexto es Moisés dándole excusas a Dios. Mil excusas, hasta que llegué a un punto donde ya no había más excusas que darle, porque hasta en el ámbulo caradura que era Moisés. Ah, con Diogo estaba debatiendo y pensaba ganarle. No te haga, vos ibas a ser igualito. ¿Y qué hace? Le dice, bueno, Moisés, le dice a Dios, bueno, acá, con esto te gano, habrá pensado el loco, este era de 80 años. No soy nadie, señor, le dije. Soy un anciano que mi cabeza tiene presión en Egipto, hace 40 años estoy desconectado de todo. Es más, estoy cuidando ovejitas que ni siquiera son mías, en el suero. Hice un golpe, no sé si me explico, ¿verdad? No soy nada. Y Dios le dice en Éxodo 4.2, le dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tiene en tus manos? Y él le respondió, una vara, una vara que es un pedazo de madera muerta, que no tiene vida. Inmediatamente le dice, tírala al piso. Y cuando la tiró, dice la Biblia, ¿qué pasó? Se convirtió en culebra, víbora. Y dice inmediatamente, Moisés, se asustó. No, yo entendía ahí ese día que Dios me pedía a mí de que empiece con lo que tengo en mis manos. Así empezamos la iglesia. Que aunque yo piense que lo que yo tengo en mis manos no tiene valor, o es poca cosa, en la mano de Dios cobra vida. Y el primero que sea asustar con lo que vos crees que no vale nada, y después en la mano de Dios cobra vida, sos vos. Cuando yo escribí mi primer libro, en una semana y media lanzó mi quinto libro. Yo no soy escritor. Yo le dije, Señor, yo nunca escribí ni un paráfono en el Facebook. Me acuerdo hoy en 2011. Y ahí fue donde me habló este versículo. ¿Qué tenés en tu mano, Adolfo? No sé, un lápiz, un papel, un teclado y una pantalla. Más que suficiente. Empecemos. Dios te va a decir a vos que eres un gran ministerio, una gran iglesia, que eres esto, que eres influencia. Y Dios te dice, ¿y qué tenés, qué estás haciendo con lo que tenés en tus manos? ¿Te puedo hablar la parábola de los talentos? ¿Qué estás haciendo con lo que tenés en tus manos? Yo estoy seguro que los reformadores usaban todo lo que tenían a su mano en su tiempo para poder difundir la palabra de Dios que salva, que restaura, que quita a gente del infierno. Yo te pregunto a vos, hoy, estamos usando, entre comillas, nuestra imprenta para difundir el evangelio de salvación, poder hacer eco aunque sea. Yo no te digo que vos hagas videos y eso si es que tenés un poco de timidez y eso. Porque ya hay materiales suficientes. Los compartís al menos. No necesitas ni decir un largo escrito donde vos agarres y dejes algo ¡guau! Agarrá y ponés un versículo. La palabra de Dios tiene poder. Lo hacen. Lo hacen en serio. A pesar de que te van a criticar, atiéndanla un poco. Esta es nuestra situación en Paraguay. Lo peor que te puede pasar es alguien que se burle vos. Y te difame un poquitito. Ese es el ataque que puedes recibir. En otros países mueren. Mueren literalmente. Pero antes de matarles, se encargan de su familia y frente a ellos, le matan. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, en el liderazgo del evangelismo. Y hablar con gente de Marruecos, gente de Filipinas, gente de lugares donde en serio la persecución es mortal. Y yo dije, acá no tenemos persecución nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esta oportunidad que tenemos? Que no va a ser para siempre. Ya empiezan a atacarnos con este tema de las reglas, de las leyes. Antes vos te ibas a un colegio a hablar directamente de Cristo y no salía ningún medio. O ya publican ya como si fuera el escándalo. Tergiversa. La prensa es asquerosa, hermano. Ahora con este material de educación sexual que yo conozco porque yo leí. Dicen, dice que hay ovnis. No dice eso en ningún lado. ¿De dónde quitan eso? De un ejemplo entre un niño y una niña que están hablando. Así como un ejemplo, un gran cuento. O sea, agarran asquerosamente y tergiversan. ¿Por qué? Y con esto termino. ¿Por qué los medios, las redes están tan mal? Porque la iglesia de Cristo no está ahí. Y tenemos que estar, hermano. Pero vos decís, Dios me va a dar un medio grande. Empezana con lo que tenés. Hoy nos damos cuenta que gracias a Dios tenemos ya a vos. Lo peligroso es que cualquiera tiene vos. No sé si me explico, ¿verdad? Eso leí otra vez en un libro justamente de un cristiano. Hoy estamos en la época donde todos tienen vos. Amén. Pero también es el peligro que todos tienen vos. Cualquier loco dice algo y lo toman como cierto. Entonces ahí tenemos que estar nosotros que tenemos la verdad de Cristo. ¿O no? No, el que calla otorga. ¿Eso es cierto? Entre paréntesis. Yo me repundo, ¿dónde están los defensores? Acá hay muchos apologetas, además, que dicen sobre gloria a Dios. Pero hay muchos que saben que alguien está mintiendo, está siendo atacado a alguien que está diciendo la verdad, pero nosotros optamos por no meternos. Y dejar nomás que al hermano que dice la verdad y el otro que nosotros sabemos que miente, dejarle nomás pasar y que todo el mundo piensa que porque este dice esto, es cierto. En vez de alguna manera nosotros aportar también a esa defensa. Pero ahí entran tres detalles. Uno, no tenés el conocimiento. Entonces no te metes. O sea, no sabes pelearte. No sé si me olvido, ¿verdad? Segundo, no tenés testimonio. Entonces calladito me veo más bonito. Que también está mal. O sea, no podés decir no conozco la palabra de Dios. No podés decir no tengo testimonio. Y tercero, no sabes cómo utilizar el conocimiento que sabes, que también me parece un poco estúpido, ¿verdad? Porque tendría que saber utilizar. Se tergiversan. Ustedes tienen la verdad. ¿Qué están haciendo con esa verdad? Un examen de conciencia y vamos a hacer ahora rápido. ¿Cuánto usan sus medios y redes sociales realmente para la gloria de Dios? Yo puedo mirar tu perfil y decir, para la gloria de Dios. No digo que, no, no posteo una foto con tu esposa, esposo, hijo. No, no, no. No digo que sea así, la gran 7. Parece el perfil de Martín Lutero justamente, ¿verdad? No, 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 no. Pero tampoco que parezca de, no sé, de Marín Manso, no sé si me explico, ¿verdad? Y vos sos cristiano. Un equilibrio ahí en el medio, en vez de la onda. Hacen unas pruebas nomás. Lee los últimos 10 posts que hiciste. ¿Cuánto era algo que tenga que ver con Dios, su palabra o para edificación de alguien o para la confrontación de alguien? De los últimos 10. ¿Se animan a hacer? Que incluya repost, retweet, compartidas. Vos cristiano, ¿cuántos de esos 10 son? Si me decís que son 2, entonces el 20% de lo que vos escribís en tus redes sociales realmente es para la gloria de Dios. El resto no. Si me decís 5, el 50%. Si no me decís nada, estamos mal. Entonces, aumenta eso. Que cada trivialidad una que sea algo bueno. Y que esas trivialidades no sean algo que te quite el testimonio. ¿Entienden, hermano? A mí me gusta hablar de fútbol. Yo no soy fanático. La gente me dice, vos sos fanático para esto porque no es farrear. Y por eso le farreo, porque no soy fanático. Porque si soy fanático, no voy a poder farrearle porque me voy a pichar rápido yo también. Pero como no soy fanático, entonces tengo esa libertad de farrearle a todo el mundo y que no me afecte a lo que me digan. Amén. ¿Entienden la onda, verdad? Pero yo en mis redes no hago eso. Fíjense. ¿Quién sabe de qué club yo soy? Algunos no saben. Algunos que otros pichados nomás, pero... Pero la mayoría no sabe de qué club yo soy. Yo no tengo los clubs. Yo soy cristiano. Pero acá entre nosotros que hayan hecho, me simpatizo con Olimpia. ¿Cuántos posts vieron de dale, dale Olimpia, dale cero en mis redes sociales? ¿Cuántos vieron? ¿O perdieron 20 a 0 y Olimpia ganó 20 a 0, coño, ¿sabemos quién? Y yo digo, ja, 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 ja. En privado sí le farreo, ¿saben los muchachos, verdad? Pero son también le farreo a gente madura, que no se picha, que me felicita después. Pero no voy a hacer público, ¿por qué? ¿Por qué no voy a hacer público? Por hipócrita, no, porque no tiene nada que ver ello con mi locura. No sé si me explico, ¿verdad? Y eso es algo de broma, no, entre amigo y maduro. Allí, ese lugar, es mi espacio público para hablar de lo más importante de mi vida, que no es un club de fútbol, es Cristo. ¿Entienden el punto, hermanos? Pero tampoco nos dejo compartir cosas que me hacen humano, por eso sí, todo es fríamente calculado. Alzo la foto a mi perrito, ¿por qué? Porque entonces saben que detrás de ese perfil hay un ser humano, no un equipo nomás de comunicación. Sean estratégicos, hermanos. Estamos en un mundo, no es casualidad, todo lo que pasa está estudiado, está calculado, está craneado. Y ustedes tienen el poder de hacer la diferencia en sus redes. Ustedes saben que se puede hacer, ¿cómo se le dice en español para los...? Cuando es... Cuando en Twitter están en el top... Tendentropi, pero en español, ¿cómo se dice? Tendencia. Con 400, 500 que comenten el mismo hashtag o link. O sea, aquí ahora, usted puede hacer tendencia, por ejemplo, volviendo a la fuente. Si acá estamos 200 por ahí, de sofrá. Cualquier ingresa es tendencia, porque 100 o 150 tipos, chicas pusieron. Pero nunca yo veo tendencia. Más que en su día, fue tendencia varias veces ya. Y no creo que en otra iglesia haya sido tendencia. Y vos decís, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver porque la gente empieza a preguntar por qué, y empiezan a buscar por qué, y ahí se encuentran con el mensaje. ¿Entienden la onda, verdad? No es para ser famoso, sino para que la gente encienda su curiosidad y busque el mensaje. ¿Qué están haciendo ustedes tendencia? Hermanos, vamos a terminar con esto. Viste que no es tan profundo mi mensaje. Para eso están los demás. Ahora va a venir la parte aburrida otra vez. Ahora... Prepárense, hermanos. El mundo cada vez más le va a exigir preparación. Eso es lo lindo. Mucha gente, ay, pastor, estoy preocupada, porque ahora la gente no cree, no vaya por creer. Amén, dije yo. Porque eso no exige a nosotros prepararnos más. Antes vos decías cualquier cosa y la gente decía, sí, cierto. Y no, ahora te cuestionan. Y si no te cuestionan nada, sí te googlean. Te hace un copy-paste, mira, como sé. No, vos sabés un copy-paste porque sabés el artículo donde quitó. Entonces te exige a vos prepararte más. Y eso es bueno. Hay respuesta para todo, hermano. No sabés, no más. Y tenés que empezar a ver. Amén. ¿Quiénes van a usar sus redes sociales para la gloria de Dios? No, vaya que levanta tu mano. Bájense de la gloria. Señor, no viste nada. Amén. Porque si levantas tu mano, no es conmigo. Es con Él. Cuidado. Ahora va mi pregunta otra vez. ¿Quién va a usar las redes sociales para la gloria de Dios? Allá hay menos manos ya. Bueno. A los valientes levantan sus manos, ¿quiénes van a dar la mano otra vez? El resto va a morar por su conversión. Yo no sabía que era evangelítico. Y nuevamente, para la gloria de Dios no quiere decir que sea aburrido. Es más, tenemos que mostrar lo que Dios no es aburrido. No sé si me explico. Es interesante. Que es profundo. Hay veces que yo alzo post y digo, wow, pastor, que es profundo. Fue un versículo donde no puse el versículo y donde le cambié algunas palabras. La sabiduría viene de Cristo, hermano. Y paso yo inteligente. Usen. Y yo le digo una cosa. Dios le va a bendecir, hermano. Y le ataquen gloria a Dios. Eso quiere decir que están molestando las tinieblas, hermano. Usen su WhatsApp. Usen ahí los grupos familiares. Increíble. Voy a hablar de cualquier estupidez. Inclusive se alza pornografía y nadie dice nada. Ja, ja, ja. Parana, tío. Ja, ja, ja. Y su sobrina 15, pues, alzó sin querer pornografía que quitó de un grupo de fútbol. Pero alzó un versículo. Vamos a dejarnos de religión aquí. Increíble. ¿O te he equivocado? Espiritual el tema, hermano. Cristo es el problema. Mientras no le nombre a Cristo, le nombre a Gandhi, a todo lo que vos quieras, a Mahoma, todo espectacular. Cristo pone. Y se pudrió todo. Porque Él es el Dios verdadero. El resto es figurete. ¿Entienden lo que yo decía, hermano? Espiritual el tema.